Si te digo te quiero, me gusta rentear, si te escuchar no puedo, y el de los desconocidos, Es un piropo, es un piropo, es un piropo, para los pollitos, hablas de locos, es un piropo para los pollitos, hablas de locos, es un piropo, 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 es un piropo para los pollitos, para la carrera de la dirección, la dice, como dice, para el quique, el techo, por las manos de la Claudia, que nos acompañan, desde Ciudad de la Opebra, antes de los pañales, hoy niños nuevos. Esta noche la música de Zeta Juárez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!